Siento que desde hace mucho tiempo No nos vemos por las calles de Madrid Puede que esta noche haga viento Tanto que no nos deje dormir Estamos con Arianda después de pasar por la Operación Triunfo Por fin la tenemos de visita en Barcelona Porque habéis estado en la academia, habéis estado en Barcelona Pero estabais dentro y muy poco por nuestra ciudad, ¿no? No, no, tal cual Y yo, bueno, ahora como vivo en Madrid, pues no he parado por aquí casi nunca Bueno, confinamiento sí, pero como un poco locura todo, la verdad Bueno, estás ahora de promoción Con esa canción Valeria, ese single que te presenta ya como artista Yo me imagino que estás como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Es increíble, estoy súper contenta Y está teniendo una acogida súper bonita Y esto es súper, no sé, súper personal y súper bonito, la verdad Háblanos de Valeria, de esa canción Es una canción muy heavy, muy rotunda y muy íntima también Para ser la carta de presentación de un artista, ¿no? Es una canción muy íntima, la verdad O sea, fue algo que compuse yo sola a las 3 de la mañana Tipo de, me desahogo, es una canción para mí Esto no va a salir en ningún lado, todo genial Y al final, pues, la vi tan bonita y sentía tantas cosas con ella Que como que sentí la necesidad de compartirla al público, ¿no? Y me parece como algo muy guay Háblanos de ese estribillo, de toda esa letra Que me imagino que cada una de las frases tiene un porqué, ¿no? Porque es una historia real y muy tuya, ¿no? Claro, efectivamente Si no, la canción, pues efectivamente, normal Pues va de mi madre, como se ha visto en la portada En el videoclip, de todos lados Y, pues nada, habla de una pérdida De cuando pierdes a alguien, pero intentar recordarlo de una manera, pues, bonita Del no pensar en, jo, qué pena que se ha ido Sino pensar en el, jo, qué guay que estuviste Y qué bonito fue todo Y un poco, pues, habla de eso Desgraciadamente es una canción que conecta mucho con este año Con el 2020, ¿verdad? En el que tantos hemos perdido Algún familiar Con lo cual ha sido una banda sonora, me imagino De muchos amigos, de muchos fans Que te han escrito y que te han dicho Me ha llegado especialmente, ¿no? Totalmente Los mensajes han sido una locura O sea, estaba acostumbrada a recibir Mensajes de otras canciones De, ay, pues, qué guay Pues, que yo me lo he pasado Pues, es súper bailable Pues, canta súper bien Pues, tal Y he recibido mensajes muy profundos He recibido muchísimos mensajes De, mi abuelo murió hace tres años Y esta canción me ha servido para conectar con él O, mi madre también falleció como la tuya Cuando yo era muy pequeña Y esta canción ha sabido describir perfectamente Cómo me siento Gracias porque me has ayudado a despedirme de ella No sé, mensajes súper bonitos Que es como que, no sé Súper abrumador todo, la verdad Sobre todo porque cuando uno es joven Como que te cuesta mucho encajar ciertas emociones Y cosas que te pasan en la vida Y ahí estáis vosotros, ¿no? Los artistas que además Tú también súper joven Conectas muy bien con el público Claro, yo me siento súper responsable Te escribió una persona diciéndote He conseguido despedirme de un familiar mío Que se ha ido Gracias de tu canción Gracias por darme esto Y gracias por poner palabras de lo que siento Que es como Sujétate, por favor Porque es como No sé, mucha responsabilidad Bueno, sales ahora ya De manera profesional Al mundo de la música Qué bien suena eso Pero ahora te espera algo duro Un trabajo casi casi de gladiador Que es defenderte a ti como artista Y defender tu estilo Sí, totalmente O sea, llevamos trabajando un montón Estamos haciendo un proyecto súper nuestro Súper lo que yo quería hacer Rodeada de gente súper guay Está saliendo todo como queremos No sé, está saliendo increíble La verdad ¿Estás aprendiendo o no estás aprendiendo En la posacademia? Muchísimo O sea, yo lo digo siempre Los conocimientos que te he dado A nivel académico Son la hostia Son buenísimos Los profesores son una pasada Pero todo lo que he aprendido de después De gente que he conocido Que lleva un montón de años Dedicándose a esto De cosas que he tenido que vivir De estar detrás de un concierto De estar detrás de cámaras De hacer entrevistas De conocer a esta persona Que tiene otra manera diferente De componer a la mía Entonces tiene otra manera De entender la música Que yo puedo coger Cierta información Para aplicarla a mis canciones Entonces es como que Es continuo aprendizaje Y continuo sacar todo lo que puedas De donde puedas Cuando uno va a un concurso de televisión Y además a un reality Basado en gente con talento Pues los criterios Las valoraciones Muchas veces A la hora de votar A la hora de escoger Un preferido Un candidato Son muy relativos Ahora sí que tú tienes La oportunidad de decir Independientemente de un programa De tele Aquí estoy yo Y esto es lo que yo estoy haciendo Y esto es lo que soy ¿Ha cambiado? ¿Crees tú la manera De verte como artista De la gente? De muchos seguidores Que a lo mejor No te tenían como preferida Y ahora eso ha cambiado? No lo sé Yo espero que Sí, en parte No lo sé Es que es como que No me gusta el término de favorita O no favorita Porque es como Todos somos artistas Y al final ¿Sabes? Yo qué sé Con que consuman mi música Les guste lo que hago Se sientan identificados Les pueda servir para algo Como que a mí me sirve muchísimo Ya Entonces no tengo como Mucha pelea interna Con todo eso No vas ni de reggaetonera ¿Verdad? Buscas otros estilos Totalmente diferentes Que aparentemente No es lo que en estos momentos La música más demanda Pero tú tienes muy claro Cuál es tu camino Lo tengo muy claro Pero sí que es verdad Que tengo 19 años Y estoy experimentando Estoy en una canción de esto Una canción del otro Y me estigo Todo dentro de mis influencias Que entonces Acaba siendo algo muy claro Que es como yo compongo Y como yo lo siento Como yo siento la música Pero sí que es verdad Que me gusta experimentar Y me gusta ver Ah, pues este sonido me mola Ah, pues vamos a probar a hacer esto No sé Estoy como probando Te vemos estos días por Barcelona Te trae muchos recuerdos Volver a pasear por todas estas calles Porque ahora vives en Madrid Y eres una madrileña más Es muy guay Y estar con la familia Y con las amigas Y no sé qué Y con no sé Todo Es muy guay Durante el confinamiento Aunque tú no te acuerdes Tuvimos ocasión De hacer un Skype Tú y yo estuvimos charlando Te ciber entrevisté Y dijimos Bueno, antes o después Nos veremos en persona Ha llegado ese día Aquí estamos Sigues conversando Con tantísima gente Como cuando yo te hice Aquella entrevista Por Skype Que además estábamos En plena pandemia Todo el mundo estábamos en casa Y tú respondías A tantísima gente Haciendo muchos directos Además Se ha relajado todo un poco Porque al final En esas No tenía tanta música Como la que tengo ahora Entonces ahora Como que Lo escalonamos todo un poco Me refiero Cuando sacas un tema Pues entonces haces rondas Pero sí que es verdad Que en el día a día Estoy más centrada En acabar el disco En acabar de hacer composiciones En quedar con gente Para componer Y en pues eso Aprender mucho Y producir mucho Y hacer muchas cosas ¿Cómo llevas todo el tema De que valoren Cosas personales de ti? O que se inmiscuyan En tu privacidad? Que hagan juicios de valor? Uno cuando sale a la palestra Y empieza a aparecer En la pantalla Tiene que estar preparado Para lo que venga ¿Sí o no? Total Yo es que lo llevo bien Porque es que al final Yo sé lo que ha pasado Y la gente que me apoya Lo sabe perfectamente Y tengo la gran suerte De que la gente que me sigue Son gente maravillosa Super encantadores No se pelean con nadie Todo está genial Todo es perfecto Toda la ayuda que quieras Se la damos Todo nos parece maravilloso Entonces no sé Es como Me siento súper arropada La verdad No me No sé A mí me dio La impresión Durante el tiempo El poco tiempo Que estuviste en la academia Al ser la primera que salió Que de lo poco que pudimos ver Yo vi a una chica valiente Que además se sinceró No le importó De mostrar sus debilidades Cuando uno Delante de toda España Pues quizá daría Como un poco de pudor Tú te lanzaste Sin miedo Y te abriste así De par en par Y dijiste Pues señores Que sí Que tengo fallos Que tengo debilidades Que tengo todavía metas Por superar Y por cumplir Eso en el fondo A la gente le gusta Porque nos sentimos Identificados contigo Claro Yo al final no lo pensé Yo soy una persona Que me considero Una persona muy transparente Y al final Es que se me nota todo Es que cuando estoy enfadada Me lo ves Cuando estoy triste Me lo ves Y tampoco tenía ganas De ponerme a disimular Durante el tiempo Que tuviera que estar ahí dentro O sea yo quería ser yo misma Y reexperiencia como yo Y que la gente me votara Por quien soy yo Y no por un papel Que me montara de fuera Ahora que echas la vista atrás ¿Qué significa OT para ti? Pues OT es que ha sido Muchísimo aprendizaje Aprender de mucha gente Conocer gente nueva Que sabe muchísimo Es que no sé Sobre todo de verdad Es que es la gente Es todo lo que puedes absorber De las maneras diferentes Que tiene la gente De entender la música De las maneras diferentes Que tiene la gente De componer De sentir las cosas No sé Es como Todo el rato Es súper enriquecedor La verdad ¿Qué te inspira ahora A ti como cantante? Como artista? Yo es que soy mucho De mi vida literal En plan Es como que Si yo ahora discuto Con mi padre Pues igual hago una canción Mañana ¿Sabes? O sea no O sea Siempre intento hablar De cosas que realmente Me afectan O me tocan Sea para bien O sea para mal Para luego poder conectar Con la gente Porque al final Son sentimientos reales Y creo que todos Hemos tenido una ruptura A todos Se nos ha ido alguien A todos Pues podemos sentirnos Identificados con muchas Las cosas que hablo Desde que empezaste A ser popular A ser conocida ¿Cuál es el momento Más dulce Y el más difícil Que te ha tocado vivir? Creo que uno de los más bonitos Fue el día del We Think Center Que fui a cantar Mi primer single Al Santo Equivocado Y no solo la ovación de fuera Que fue precioso Que yo casi me pongo a llorar Literal Porque fue increíble Sino Fui a donde estaban Todos mis compañeros Con el equipo Con gente Que llevábamos trabajando Un montón de tiempo Y estaba todo el mundo Aplaudiéndome Y yo que sé Me puse a llorar muchísimo Y como que me emocionó muchísimo ¿Y momento así malo? Pues yo que sé Creo que No lo sé Creo que la primera semana Lo llevé regular De la academia En sí mismo Porque luego Todo han sido cosas Súper guays Por eso Porque al final Yo ya me dedicaba a la música De antes de entrar En Operación Triunfo Entonces Todo han sido Ventajas Por decirlo de alguna manera Porque todo es más De lo que era antes Aunque no sea Un millón de visualizaciones Ya es más De lo que tenía antes Entonces estoy como Súper contenta con eso Bueno y hablando de Valeria De ese tema De esa canción Dime Quédate con una frase Con un estribillo Con una estrofa Con una parte Que tú cuando la cantas A ti te toca Te llega especialmente Y es especial La frase que a mí más me toca Que no es la que le suele tocar A la gente No lo sé Pero a mí es la que más me toca Es la de Tú que me enseñaste a ser valiente No pudiste serlo más por mí Es con la que lloro siempre O sea siempre que canta esa canción Lloro En ese momento En ese momento Bueno pues cuando la escuchemos en casa Sabremos que ese momento Es especial para ti Anda Muchísimas gracias A ti Mucha suerte Muchas gracias Sabes que todo lo hago por ti Y yo Aunque nunca vuelva a verte sonreír Siento que desde hace mucho tiempo No nos vemos por las calles de Madrid